Hola, soy Katia García, empiezo a ser parte de la universidad, cuando entro a la prepa, entré a la prepa 6, después entro a la facultad, facultad de ciencias públicas y sociales, y ahorita estoy estudiando la carrera de derecho, la facultad de derecho en sistema abierto. Desde que entro a la prepa, yo soy parte del representativo de LUNA, media superior, y pues así me seguí hasta hace un año que terminé mi participación como jugadora de representativo. Es una de las grandes universidades de México y representarla, primero, estar dentro como estudiante, es algo que la verdad para mí es una gran responsabilidad, un gran orgullo y una gran pasión, y cuando logro ser parte de la UNAM, pero en la parte deportiva, pues es una gran satisfacción. Y pues llevar sus colores a todos lados y defenderlos frente a otras universidades, pues la verdad para mí es un orgullo. A lo que van dirigidas, pues la política, hacia las decisiones, hacia el poder, y el derecho, las leyes y la justicia. Entonces creo que tienen mucho que ver con lo que yo hago como árbitro, porque dentro de la cancha, pues tienes que ser como... La árbitra o los árbitros son los que hacen que las cosas funcionen dentro de la cancha, que haya un juego limpio, se respeten las reglas. Quiero llegar hasta los niveles más altos, todas las que nos dedicamos a esto, pues nuestro sueño es ser árbitras internacionales y también estar en el máximo circuito del fútbol en México. Ya lo tenemos con la Liga Femenil y nos gusta también conquistar esos espacios en la Liga Varonil. Y pues eso es lo que a mí me gustaría. Hola, me llamo Katia García, tengo 25 años, estudio Derecho, soy árbitro asistente en la Liga MX Femenil y soy Deporte UNAM.